Sí, es la exposición de innovación tecnológica más importante del mundo. En ella se lanzan cada año en enero los dispositivos que vamos a tener presentes ese año en nuestras vidas diarias, como los celulares, las tabletas, los videojuegos y bueno, un sinfín de novedades tecnológicas. Bueno, ¿cuándo comenzó esta Feria de Tecnología? Sí, se empezó en 1967 en Nueva York con solamente unos 200 expositores y ahora vamos a tener más de 3.200 en un área de exhibición que equivale a 1.9 millones de pies cuadrados. Para los que no entienden este número, es más o menos el equivalente a unas 40 canchas de fútbol americano. Entonces es una exposición realmente grande que cubre 15 diferentes categorías de productos. Bien, ¿algo interesante para ver este año en el CES? Por ejemplo, lo que es impresión en tercera dimensión, robótica, dispositivos para salud digital, dispositivos para las mamás, para los niños, para los alumnos que están en las universidades, porque ahora se estudia de manera diferente a como yo estudié y la tecnología les ayuda mucho. Y este tipo de tecnologías también van a estar presentes en CES.